Para este fin de semana, la vicepresidenta anunció que se estarán realizando viacruces a nivel nacional como parte de las festividades religiosas, ferias de salud, economía familiar, entre otras, siempre con el acompañamiento de la Policía Nacional que ayuda a garantizar la seguridad y el orden de todas estas actividades. También mencionó que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional podrá pagar a los trabajadores de las diferentes instituciones gubernamentales el pago correspondiente al mes de marzo, el próximo 3, 4 y 5. Informó que la Asamblea Nacional declaró mediante una ley en homenaje al general Sandino, la bandera, el himno, sello, canciones, entre otras, del Ejército, como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En homenaje a nuestro general, declaró mediante una ley la bandera, el himno, el sello, las canciones, los cantos, los escritos, los gráficos, los audiovisuales del ejército defensor de la soberanía general de nuestro general de hombres y mujeres libres, patrimonio cultural inmaterial de la nación. Ahí estuvieron familiares de nuestro general Blanquistela Castillo, Blanca Segovia Castillo, autoridades de los distintos poderes del Estado y miembros del cuerpo diplomático. Destacó que este domingo 21 de febrero se llevarán ofrendas florales en el sitio donde detuvieron al general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino. De igual forma, el lunes se rendirá un acto nacional en su homenaje. Allí, frente a lo que fue el hormiguero y el día lunes, juntos en un acto nacional de honor, gloria, memoria y presente lleno de dignidad nacional, acto de homenaje a nuestro general, nuestro general de mujeres y hombres libres, nuestro ejército defensor de la soberanía nacional y esa hazaña que lanzó a Nicaragua al mundo, nos dio a conocer al mundo, esa hazaña de valentía y de defensa del decoro nacional que vivimos y que es parte de nuestro ser. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.